Hola chiquititos, Eli Valderrama aquí reportándome de las conchas en Puerto Peñasco. Les voy a dar un tour de una casa que tengo mucha curiosidad porque tiene uno de los mejores precios aquí. En la casa atrás de mí, tres recámaras, tres baños y el mar está como cinco casas de aquí. Veremos. Esta es la terraza de mero arriba. Ahí se mira el mar. La casa está de venta a $239,900. Gracias.